Para muchos usuarios, no importó el frío ni la lluvia que caía en Guayaquil. Ellos se concentraron desde la madrugada en los bajos del municipio porteño para cancelar, apenas abran las ventanillas, el impuesto predial correspondiente al año 2016. Tiene que madrugar para pagar aquí, para no estar con mucho pensamiento que uno no ha pagado. Tiene que pagar pronto para desocuparse. El sacrificio se hace por el bienestar de Guayaquil. Es una costumbre, yo tengo 22 años viniendo aquí. Conforme avanzó el día, el número de aportantes aumentó considerablemente, con el fin de aprovechar los beneficios que hay, por ejemplo, para quienes cancelen hasta la primera quincena de enero, tendrán el 10% de descuento en las planillas. La atención al público será desde las 7 horas hasta las 19 horas en las 22 ventanillas dispuestas para el efecto. Pueden cancelar también, vía internet, ingresando a la página web www.guayaquil.gov.es. El cobro de impuestos prediales también se efectúa en otros ayuntamientos del Ecuador. Jorge Rendón, TC Televisión.